Saludos wey, se llamo El Reo Parintón De los correditos también que tenemos por acá Ándale pues Y suene Todo el mundo Se estremece al escuchar que el número uno De los más buscados caerá en segundos Y no es cualquier persona, es el 701 Es Joaquín Archivaldo, Guzmán, Nora y Donde Quiera Como el campo conocido donde sea El del cartel Sinalo es el que acabó con la pobreza Sinaloa, Latuna, Baridaguato lo recuerda Como el hombre que ayudó siempre a su tierra El desplazó por su gente para que todos tuvieran No querían humillar a esos tipos de la marina Pero el chapito dio su cara ese día Al su firme su mirada la gente no lo creía Viejo escuela y un legado Pero veremos pa' cuando volverá de nuevo al trono Para seguir consumando es una ley y es la viviente Este cuento no ha acabado Aunque digan que todo lo que empieza tiene un final Todos quedan con la duda Que el visto viene el gobierno Un rolero viene y calla No quiere ningún enredo Es mejor ir a decir nada Solo tendrá su remedio Solo el señor el chapo sabe Que es lo que al rato vendrá Un descuido Un atrapó o algo por lo parecido Se preguntan que es lo que ha sucedido Porque por unos odiados y por otros muy queridos Hoy le llaman El reo 3578 Veremos cuánto le dura de ese apodo Si una vez fue encarcelado y se les jugó con todo Fue tan grande Su trayectoria poderoso se sabe Fue el que llegó y miró conquistó a lo grande Dominando los terrenos Se expandió por todas partes Amenazas Dicen que era pa' el gobierno americano Y otros países por ciertos más buscados Ya no se hagan esta lista Y ahora que sigue Gabachos Tengo escuela y un legado Pero veremos no cuando volverá de nuevo al trono Para seguir consumando Es una leyenda vigente Este cuento no ha acabado Aunque digan que todo lo que empieza tiene un final Todos quedan con la duda Que si estoy en el gobierno No es bueno y en mi calle No quiere ningún enredo Es mejor no decir nada Solo tendrá su remedio Solo el señor Chapo sabe Que es lo que al rato vendrá Ahí quedamos Juanitón El reo Así son a la máxima Alianza viejón Esto Seguimos avanzando Andrés pues compadre